La meditación es un instrumento al alcance de todos para mantener el balance en todas las circunstancias de nuestra vida. Hoy Francesca Venegas nos cuenta de un curso al respecto que se cumple a partir de este fin de semana en nuestra área. Francesca, bienvenida de Latinos al Día. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros y con una información muy interesante, un curso sobre meditación. ¿Por qué la meditación es importante y por qué debemos incorporarla en nuestra rutina diaria? Pues es supremamente importante debido a que nuestra mente en cada momento está siempre pensando en otro momento. O sea, en este momento tú y yo estamos hablando, pero a lo mejor la mente está pensando en otras cosas. Estamos aquí, pero no estamos aquí. Y entonces así la mayoría de nosotros estamos haciendo algo, pero estamos pensando en lo que queremos, en lo que no queremos. Y eso produce tensiones en el cuerpo, preocupaciones. Voy a perder la casa, voy a poder pagar mis viles, tendré un trabajo mañana. O sea, esas son preocupaciones. Y las preocupaciones nos quitan de este momento presente. Entonces, la meditación nos ayuda a desarrollar los músculos del cerebro para que podamos estar en este momento presentes. Y cuando estamos aquí, pero nuestra mente está en otro sitio, el cuerpo está trabajando el doble. Es decir, que la meditación nos permite entonces concentrarnos en la vivencia actual y no preocuparnos tanto del futuro ni tampoco del pasado. Exactamente. Sí, exactamente. Para poder entonces manejar cualquier situación como lo planteábamos al inicio del programa. Ya sea una situación que represente un desafío, un problema, una adversidad, poderla manejar con equilibrio y tomar la decisión indicada. Pensar en un problema 24 horas al día no es la solución de ese problema. Entonces, nuestra mente siempre va a dos sitios, lo que queremos y lo que no queremos. O sea, no nos queremos enfermar, no queremos que algo les pase a nuestro hijo. Queremos esto, queremos un carro, queremos dinero, queremos paz. Entonces, la mente está siempre como en una división de lo que queremos y lo que no queremos. Y nunca estamos apreciando lo que tenemos en este momento. El ahora. El ahora, exactamente. La meditación entonces nos permite centrarnos en el ahora y vivir cada momento como que fuera el último, porque no sabemos si va a haber otra oportunidad mañana y la que hubo ayer ya pasó. Sí, sí. Y en este curso vamos a hablar mucho de la filosofía de meditación, o sea, los ocho principios fundamentales que enseñó el Buda. El Buda quiere decir despierto. El nombre del Señor era diferente, Siddhartha Gautama. Pero él observó que hay ocho cosas que necesitamos hacer para traernos una especie de libertad, porque todos sufrimos bastante. Y entonces, la meta de él era cómo es posible vivir la vida de una manera que no vamos a sufrir. Entonces, este curso se trata de eso. Y nosotros sufrimos porque siempre creemos que la felicidad nuestra depende de algo afuera de nosotros. Si mi marido hiciera esto, si mi hijo hiciera lo otro, si mi jefe pudiera hacer esto. Entonces, nosotros pensamos que nuestra felicidad depende de que todo lo que esté allá afuera cambie. Nosotros nunca necesitamos cambiar. Pero la clave está en nosotros. Exactamente. O sea, nosotros somos los que tenemos que cambiar. El momento que queremos que otra persona cambie o que algo pase en el futuro externo para nosotros ser felices, entonces ahí es donde sufrimos más. Y es entonces la meditación, la técnica que nos permite despertar esa luz o por lo menos generar esa inquietud en el interior y también esa paz que nos permita reflejarla hacia los demás y poder cambiar el rumbo de la circunstancia en ese momento. Exacto, exacto. Este curso va a estar orientado para personas que recién estén comenzando en el arte de la meditación, por así llamarlo, porque también puede ser un arte espiritual, concentrarse y enfocarse en uno mismo, o es un curso avanzado. Es un curso para cualquier persona. Si nunca usted ha meditado, si ha meditado un poquito, si no sabes nada de la filosofía de meditación o si has estado meditando por mucho tiempo, porque este curso va a combinar la filosofía de meditación con la práctica de meditación. Entonces cada vez que nos veremos en estas tres semanas, cuatro semanas, vamos a combinar práctica y también filosofía. Va a ser muy interesante. Será entonces el curso el sábado 30 de octubre, el 6 y el 20 de noviembre, entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde. Exactamente. La convocatoria es para esos tres días entonces. Sí, sí, sí. El curso se cumplirá en Bonita Springs. En Bonita Springs, en las oficinas de Eyes Wide Open de la doctora Casabianca. Las oficinas están localizadas en el 9200 de Bonita Beach Road, en la suite 101. Es importante anotar que se requiere preinscripción para poder participar de este curso, cuyo nombre me llama mucho la atención porque el nombre del curso es Turn Down Your Mind's Volume. Bájele el volumen a su mente. Exacto, sí. Porque la mente muchas veces nos está hablando constantemente y tenemos que ponerle el mute para podernos concentrar en lo que estamos haciendo. Sí, básicamente la pregunta es quién está controlando, quién está en control, la mente nuestra o la conciencia nuestra. Entonces es la oportunidad de despertar la parte que es consciente de nosotros y no esa parte que va en miedo y temores y, ¡ay, Dios mío, qué va a pasar mañana! Y podernos simplemente concentrar en mirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero siempre enfocados en el presente para vivirlo a plenitud. Sí, Carlos, sí. Ese es el secreto y la gracia de la meditación entonces. Es definitivamente, sí. Francesca, gracias por habernos acompañado y nuestras puertas siempre están abiertas para que irradies tu luz y compartes con nuestros televidentes tus conocimientos también. Muchas gracias por la oportunidad. No, siempre es un gusto. Para ustedes, recuerden que está disponible esta información a través de nuestro sitio en Internet. Pueden ingresar a www.delatinos.tv y a través de nuestro sitio en la red, ustedes podrán tomar nota de la información de contacto para que participen de esta iniciativa. Un curso de meditación programado para los tres siguientes sábados a partir de este 30 de octubre y se extenderá hasta el 20 de noviembre. Por ahora, vamos a una pausa comercial en The Latinos al Día, pero ya regresamos con mucho más. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!